Hola amigos de la Universidad NimbusPerformance.com Hoy les voy a hablar de una tecnología que realmente es disruptiva. Ahora, imagínate, normalmente si una persona quiere ser más saludable, ¿qué debe hacer? Pues debe comer mejor, debe hacer ejercicio regular, debe alimentarse de determinada manera para que su cuerpo y su sangre funcione mejor. Si una persona tiene dolor, ¿qué debe hacer? Pues debe recurrir a analgésicos, es decir, calmantes, debe recurrir de pronto a masajes, ¿cierto? Si una persona tiene una lesión, sea una fractura, sea una herida, sea un esguince, un dolor de rodilla, ¿qué debe hacer? Generalmente, pues recurren a masajes, a fisioterapia y a otras técnicas más invasivas. Incluso puede ser cirugía, ¿ya? Infiltraciones locales. Imagínate una tecnología que pueda hacer todo eso por ti en tu casa. Una tecnología que es portable, que la puedes llevar a cualquier parte. Una tecnología que la puedes usar en el avión, que la puedes utilizar en el carro, que la puedes utilizar en el trabajo. La puedes utilizar en cualquier parte y que además no tiene efectos secundarios. Los analgésicos, los calmantes, son buenos porque nos ayudan a calmar el dolor, pero tienen muchos efectos secundarios. Nocivos, generan toxicidad y eso es muy importante. De hecho, generan muchísimas complicaciones en las personas que los utilizan. El dolor es el principal síntoma de todos los seres vivos. Imagínate una tecnología que puedes utilizar cuantas veces tú quieras, sin necesidad de que tenga un contacto directo con tu piel, sin necesidad de que te pongan inyecciones y que sin necesidad de efectos colaterales. Y que además ni siquiera necesitas quitarte la ropa, porque es una tecnología que puedes utilizar sobre tu ropa y que incluso puedes poner debajo de un colchón o una colchoneta, porque tiene una gran capacidad de acción. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando de la tecnología de terapia electromagnética CM2 de Nimbus Performance. ¿En qué consiste? Consiste en los electroimanes que generan unos campos magnéticos pulsantes que van a interactuar con las células de la membrana celular. Mira, esto suena a tecnología del futuro, pero realmente la NASA, que es una empresa aeroespacial increíble en Estados Unidos, pues ha desarrollado esta tecnología y ha investigado desde 1970. Y si la NASA ha investigado en esto, es porque es algo que realmente es prometedor. Nimbus Performance ha hecho unas nuevas patentes, ha rediseñado la tecnología en una malla que es muy portable y que tiene muchos micro bobinas que generan varios campos electromagnéticos pulsantes que en su sumatoria generan una nube electromagnética. Esta nube electromagnética interactúa con los trillones y trillones de células que tiene el cuerpo humano. Al interactuar con estas células hacen que funcionen mucho mejor, o sea, recarga la membrana celular. Tú puedes imaginar la célula como una pequeña batería y tu cuerpo como una enorme batería. Al utilizar la terapia electromagnética, haces que todas las funciones de tus células y de tu cuerpo funcionen mejor. Entre esto, ¿qué vamos a tener? La primera indicación, el manejo del dolor. Segundo, va a ser que las células de tu sangre se separen y absorben mejor. ¿Absorber qué? Absorber mejor el oxígeno, absorber mejor el agua, absorber mejor los nutrientes, las proteínas, absorber mejor cualquier medicamento que estés tomando en algún momento dado. Y esto va a hacer realmente que todas tus funciones mejoren. Pero de la misma forma, va a ser que tu célula pueda eliminar o deshacerse de forma más eficaz de los desechos, como toxinas, metales pesados, radicales libres, que generan enfermedad en la célula y que si eso no se elimina adecuadamente, nos genera enfermedad. Entonces, tienes una herramienta de salud que puedes tener ahora en tu casa, en tu trabajo y que con suelo usarla día a día, te va a ayudar a prevenir enfermedad, te va a ayudar a mejorar muchas condiciones y que además te va a ayudar a manejar el dolor. La malla de CM2 de Nimbus, de terapia electromagnética, es un producto de bienestar. Es tecnología aplicada a la salud. Es tecnología que puedes utilizar para mejorar ciertas condiciones. Puedes mejorar el dolor, puedes mejorar la etosificación celular, puedes incluso con el tiempo prevenir ciertas enfermedades. Lo mejor es que esta tecnología tiene muchísima evidencia. Hay más de 10.000 artículos publicados, artículos científicos, con estudios que demuestran cómo funciona y demuestran cómo interactúa con las células del cuerpo. Por eso es que hoy tenemos una tecnología que es ganadora y que la idea es que tú nos ayudes a divulgar, a compartir con las personas, a invitarlas a probarla y que sea la tecnología número uno en Latinoamérica para aportar y llevar salud a los hogares. Soy el doctor Jaime Arroyo, cirujano cardiovascular, totalmente convencido de la tecnología CM2 de Nimbus. Funciona. Y un saludo para toda la comunidad de UniversidadNimbus.com Gracias. 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 Gracias.